porciones. Los detalles los tenemos al jefe de bomberos, Gustavo Nicola. Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Héctor. Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien. ¿Vacunado, Gustavo? Te saco un segundo de tema, sí. Sí, gracias a Dios. Tenemos el 100% del cuartel vacunado. Un esfuerzo que ha hecho el municipio junto con el gobierno de la provincia de Córdoba. Y bueno, han vacunado todos los bomberos de nuestro cuartel. Y ya, a nivel provincial, ya hay un 98, 99% de bomberos vacunados. Lamentablemente, hoy tuvimos la pérdida de un bombero de Santa Efuemia, un joven bombero de 40 y pico de años que falleció por COVID también. También hay que hablar en la semana anterior de un bombero de San Francisco, ¿verdad? De San Francisco, sí. Lamentablemente. Y también otro, me olvidaba de otro bombero que ha fallecido en Villa Totoral también por COVID. Así que prácticamente... En la provincia de Córdoba son tres bomberos fallecidos por COVID. Lamentablemente. Pero bueno, ahora con la primera colocación de la vacuna, casi el 100% de la provincia, 3.000 y pico, 3.000, algo más de 3.000 bomberos. Sí, un poquito más, sí, sí. Ya el 100% de los bomberos, creo que hoy ya iban a estar todos los bomberos vacunados en la provincia de Córdoba, gracias a Dios. Gustavo, ¿qué pasó hoy con el incendio? Entiendo que es un producto el que fueron a pagar, que es obviamente muy complicado una vez que se prende. ¿Qué pasó? Sí, esta mañana, a las 9 de la mañana, fuimos convocados a la firma Bertone, que está en la prolongación de la calle Alvear, el 2000, donde se había producido un principio de incendio en una secadora de granos. Bueno, en la misma había 10 toneladas de sorgo. Y bueno, este tipo de incendio no es de gran magnitud, pero de difícil trabajo. Primero, que es en la altura. Segundo, que es un espacio confinado, porque adentro de la secadora no se puede ingresar. Hay que vaciar todo lo que tiene dentro de la secadora para que se esté extinguido el incendio al 100%. Entonces lleva mucha demanda de horas de trabajo. No cantidad de bomberos, pero sigue mucha demanda de horas de trabajo. El mismo empezó en las 9 y habrá terminado al mediodía aproximadamente en vaciar toda la secadora. Claro, es mucho trabajo, como decís vos. ¿Hubo algún operario del lugar complicado o no? No, 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 no. Se pudo evitar la propagación del incendio, no hubo heridos. Y bueno, una vez que ya se vació todo el sector, dentaba los granos, porque no solamente que se quema, sino que con el agua se apelmasa y bueno, y todo eso lleva mucho tiempo en descargar toda esa noria. Y bueno, cuesta, lleva mucho tiempo en el trabajo de bomberos. Se sabe que... No es de gran magnitud el incendio. ¿Se sabe qué pasó, Gustavo? No, o sea, generalmente se sabe en atascar algunas correas, algunos bolilleros, eso queda patinando, produce temperatura y es lo que prende fuego las norias, ¿no? Pasa el grano. Bueno, siempre pasa esto en esta temporada, cuando hay trabajo en las cosechas, pasa esto dos o tres veces, seguro, que vamos a distintas secadoras a sopocar incendios. Bien, ya superado totalmente, digamos, no hace falta una guardia de ceniza, nada. Sí, 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 no hay propagación, está superado totalmente todo. Perfecto, bueno, gracias, Gustavo, que tengas un buen fin de semana, ojalá no tengan muchas salidas. Estamos, Héctor, gracias a ustedes por estar siempre presente, como les digo, y bueno, esperemos que sea un fin de semana tranquilo. Ojalá, abrazo grande.